¿Qué tal cabecitas? Mi nombre es Kido de los Marcianos Aquí andamos en el cancho de basquet Vamos a jugar un 3x3 de basquetball Contra unos mensos que nos retaron Que seamos los mensos de daros Acaban a ver si es ganado Que son estos Aquí ya listos Puto peso con mi mano Ya listos 2x3 1x4 2x3 3x4 2x4 2x4 1x4 2x4 1x4 2x4 2x4 1x4 ¡Vamos! ¡Vamos, Florín! ¡Oh, eso fue increíble! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Eso es otro 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 otro! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.